El negocio Repuestos Lanforita, ubicada en la calzada Valle de la Esmeralda San Pedro Zacatepec de San Marcos, fue saqueado el miércoles último y quedó grabado por la Cámara de Seguridad. Juan Ochoa, dueño del comercio, dijo que los delincuentes en seis minutos cargaron con la mercadería valorada en 45.000 quetzales. Entre el producto robado, había baterías, radio y repuestos para vehículos, entre otros accesorios. Gracias por ver el video.